Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez Inge. De nuevo sus amigos de Ahorro Energético. Otra vez Inge, vamos a platicar nuevamente de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a seguir con los temas el 3, el 4, que son salud y bienestar y educación de calidad. ¿Te late? Para que vayamos con continuidad, como dijimos la semana pasada, ¿qué te parece? Muy bien, Vera, un gusto saludarte. Buenas tardes a todos, buenas tardes al auditorio. Aquí estamos nuevamente más esta semana con frío, mucha lluvia y bueno, ¿qué hacemos? Y con un poco de gripe por parte de Vera, pero bueno, ya se mejorará. Pero aquí estamos. Este, pues sí, vamos a empezar, a continuar. La semana pasada vimos los dos puntos. Los dos primeros puntos que fueron, este, importantes. Vamos a continuar con salud, bienestar y educación. Vamos a hacer un resumen ahí, al final de los cuatro puntos. Y, pues, ¿qué te parece si entramos en materia, Vera? Porque aquí Dianita nos va, nos va a correr con el tiempo. Me parece perfecto y como siempre, ¿no? Empezamos, este, la primera parte y después nos vamos a un corte tantito y regresamos y así como siempre. De acuerdo. De acuerdísimo. Pues empezamos entonces, Vera, te deseo la palabra con salud y bienestar, el objetivo número tres. Salud y bienestar. Recordemos que son diecisiete objetivos. Ajá. De desarrollo sostenible, que van enfocados a todo lo que es a la gente, al bienestar y a la salud, ¿sí? Y ya acordamos, ya tocamos los diecisiete puntos, dijimos que íbamos a platicar hace dos semanas. Ir analizando punto por punto, a grosso modo, en qué condiciones está México. A grosso modo porque son muy grandes, ¿no? Sí, 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 sería un programa, por lo menos por cada uno. Bueno, como está México, en qué condiciones está a nivel global, tomando en cuenta que dijimos que la información la sacamos de la plataforma de la ONU, del PUNED, que es la que lleva el registro, del REN21 y algunas otras fuentes confiables para poder dar esta información certera, ¿verdad? Así es. Entonces, estos números que damos, hay que recalcar que son del último reporte en el dos mil veintidós. Y que se, lo que se quiere es un objetivo al dos mil treinta. El dos mil treinta. Y bueno, en muchos casos vamos atrasados, en muchos casos vamos hacia adelante, pero pues ahí vamos, ¿no? Pues a ver, platicanos ver cómo estamos ahorita en este… En cuestión de salud. De salud. Pues mira. Y bienestar, ¿cómo vamos de acuerdo al reporte de la ONU? De acuerdo con la ONU, hemos logrado grandes avances en la lucha contra y varias de las principales causas de muerte y enfermedades. La esperanza de vida ha aumentado drásticamente, las tasas de mortalidad infantil y materna han disminuido, hemos cambiado el curso del VIH y la mortalidad por la malaria se ha reducido a la mitad. La buena salud es esencial para el desarrollo sostenible y la agenda del dos mil treinta, que es lo que acabamos de hablar. Y toma en cuenta la ampliación de las desigualdades económicas y sociales, la rápida urbanización, las amenazas para el clima y el medio ambiente. La lucha continua contra el VIH y otras enfermedades infecciosas y los nuevos problemas de salud, como en las enfermedades no transmitibles. La cobertura universal de salud será integral para lograr el ODS-3. Terminar con la pobreza y reducir las desigualdades, la prioridad es de salud global emergentes, que no se incluyen explícitamente en los ODS. Entonces, incluida la resistencia a los antimicrobianos, también demandan acción. Esto está muy fuerte. Sin embargo, el mundo no es bien encaminado para alcanzar los ODS relacionados con la salud. El progreso ha sido desigual, tanto entre países como dentro de ellos. Sigue habiendo una discrepancia de treinta y un años entre los países, con la esperanza de vida más corta y la más larga. O sea, guau, treinta y un años entre el país que tiene una esperanza de vida alta y uno que tiene una esperanza de vida corta. Treinta y un. No, todavía no llega a su edad, todavía no llega a treinta y un. Todavía no llega, no. ¿Sí? No, sí, ya, ya llegué. El tercer piso ya llegué, pero bueno, estamos hablando de una vida completa. Si bien algunos han logrado avances impresionantes, los promedios nacionales ocultan el hecho de que algunas poblaciones, grupos y comunidades se están quedando atrás. Los enfaques multisectoriales basados en los derechos y con perspectiva de género son esenciales para abordar las desigualdades y asegurar una buena salud para todas las personas. Fíjate, de esta información que das, hay una estadística que nos dice que al menos cuatrocientos millones de personas, estamos hablando a nivel global, no tienen acceso a los servicios básicos de salud. Cuatrocientos millones de personas, nombres, un número pequeñito, chiquitiquito. ¿No? Sí. También dice que uno punto seis millones de personas viven en ambientes frágiles donde la crisis, las crisis prolongadas combinadas con servicios sanitarios precarios presentaron un desafío significativo para la salud global. Santos Cielo se me empañan los lentes. Sí, es lo que te iba a decir. Este, quince millones a finales del dos mil diecisiete nos dice también que vivían, personas que vivían con VIH, VIH, sí, recibieron terapias, pero hay otros quince millones que esperan tratamiento. O sea, y veamos que este tema de salud del VIH, de VIH, tiene desde mil novecientos ochenta que se descubrió, o sea, y sigue todavía el problema, no se ha podido atacar, no se ha conseguido todavía descubrir alguna vacuna que tenga el remedio, como sabemos todo mundo, y solamente se ha controlado y ha reducido, pero ese es un tema importante, ¿no? B, otro dato importante, cada dos segundos alguien de entre treinta y setenta años de edad muere prematuramente a causa de enfermedades no transmitibles, enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas, diabetes o cáncer. Híjole, ya entré en ese estadístico. Ya eres parte del número. Ya soy parte de ese número. Sí, pero todavía no. No, 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 espero no entrar en… Tan pronto. Tan pronto, este, completo en este estadístico. Siete millones de personas mueren cada año a causa de exposición en el aire contaminado. Hablamos de la contaminación. Una vez más. Una vez más, o sea, todo va enlazado. Todo va enlazado. Todo va súper enlazado. Y siete millones de personas, un número muy alto a consecuencia de la contaminación. Y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que poner nuestro granito de arena, pues, ¿para qué ser siete millones? Reducirlo. Tontito. A seis. Y yo creo que ahí nos… Y chirris. Nos cuesta… Bueno, todos tenemos que hacer la tarea, todos tenemos que sumar, y porque es un número muy grande. Estamos hablando, obviamente, de números globales. Ah, sí, esto es a nivel mundial nada más. Sobre todo, hay que hacer los números en cuestión de México. Deberíamos saber cómo nos está yendo. Y luego, más de una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, resultando en consecuencias tanto en el corto como en el largo plazo para su salud física, mental, sexual y reproductiva. Chispas. 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 Exactamente, Dianita, así es. Ajá. No, 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 o sea, esto es una de cada tres mujeres. O sea, es muy alto. Demasiado. Sí. Treinta y tres puntos. Tres por ciento de mujeres, muy alto. Demasiado. Es algo que se tiene que arricar. Solo necesitamos una más para que eso, en esta habitación, para cumplir con las condiciones de aquí. Sí. Y estoy segura que más de una de nosotras ha sufrido algún tipo de violencia. Sí. Salud y bienestar, y bueno, desafortunadamente ahí ya entran otros factores. Muchos factores. ¿No? Entonces, educación y demás, pero bueno, ahorita vamos a tocar educación. Es el siguiente tema. Pero bueno, fíjate que México, ¿cómo va aquí en eso de acuerdo al reporte del OCDE? Cuéntanos. Sí. Y México ha hecho avances significativos en el cuatro, en el objetivo de desarrollo sostenible número cuatro, que hablamos de salud y bienestar. Sí. Según datos del gobierno, el ochenta y ocho por ciento de los jóvenes, espérame tantito, es que me equivoqué y te estoy dando el de… El de educación. Educación. Perdón, 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 me adelanté un poquito. Este lo tengo por acá. Bueno, te doy los objetivos finales y ahorita te doy el de México, ¿no? Si quieres, te voy platicando las metas del objetivo. Sí, perdón. Y en lo que sale esa información, no pasa nada. Para el dos mil treinta, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de setenta por cada cien mil nacidos vivos. Wow. Ese es uno de los de las metas. Para el dos mil treinta, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y niños menores de cinco años, con el objetivo de que todos los países se reduzcan la mortalidad neonatal al menos a doce por cada mil nacidos vivos y la mortalidad de menores de cinco años al menos a veinticinco por cada mil nacidos vivos. Es un número enorme. Veinticinco pequeños seres por cada mil, o en el otro doce por cada mil. O sea, no, 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 es impresionante la cantidad, o sea, el número de mortalidad, o sea, es, no sé, indignante. Eso es lo que puedo decir. Pero ocupante. Ocupante. Ocupante y preocupante. Preocuparnos y ocuparnos. Preocuparnos y ocuparnos. Sí, pues, ¿para qué te preocupas si no te puedes ocupar, verdad? Pues sí. Pues sí. Preocúne y ocúpate, acciona. Hay que hacer algo, una vez más. Si quieres, dínoslo de México. Sí, mira, ya encontré el de México y ya se había quedado arriba. Y ahorita regamos, ya regresamos a las metas. Sí, este, México se ha logrado avances significativos. Según el reporte que nos dicen ahora, sí, en los objetivos número tres, no el cuatro, que me había relatado un poco. Sí. La mortalidad materna y en la niñez ha disminuido significativamente. O sea, de esto que comentas tú, en México ya ha logrado bajar significativamente. ¿En eso sí bajamos? En eso sí bajamos. O sea, son logros, te estoy tomando logros. Logros. Sí, bravo para México. El acceso a servicios de salud ha mejorado especialmente en áreas rurales y marginales. Vemos. Bueno, es el reporte de la OCDE. O sea, es un reporte oficial. O sea, no es información falsa. No, no, es un reporte. O sea, aquí podemos entrar en polémica y poder decir, no es cierto, es que faltan mediciones. O sea, no estamos hablando políticamente, no estamos hablando ni nada. No, no estamos hablando de la fibra. Estamos hablando de un reporte que está en su plataforma, donde podemos consultar esta información. En el REN21 también, que son las… donde señalan cómo va cada país. Es información confiable. Es confiable. Sí. Verídica. Y la… bueno, ya la percepción de cada uno… Ya puede valorar. Ya cada quien puede valorar y hacer sus opiniones. Nosotros no juzgamos a nadie ni hacemos nada señalamiento. Entonces, solamente damos el reporte de acuerdo a… Y nuestra opinión de acuerdo a lo que cada uno trae, ¿no? Es esa parte. La cobertura sanitaria universal es un objetivo prioritario y por eso se garantiza una medicina de calidad a personas de bajos recursos, sí, y para todos. O sea, que llegue el sector salud a todos lados. Los desafíos, la desigualdad en el acceso a servicios de salud todavía continúa, especialmente a la población más vulnerable. O sea, ahí hay una contradicción. Arriba nos dice que se ha logrado y abajo dice, bueno, es que todavía no llego. Estoy trabajando. O sea, ¿cómo? Sí. O sea, sí, pero no del todo. Que el acceso a servicios de salud ha mejorado. Y abajo, desafíos, o sea, que todavía continúa. Es que sí, pero está trabajando. Sí, por eso digo, o sea, sí lo estoy haciendo, pero todavía me falta. Todavía me falta. O sea, ya terminé, pero todavía no he terminado. Todavía no, es correcto. O sea, no, pues, entonces no, bravo. Sí. Y luego, la prevención y tratamiento de enfermedades no transmisibles como diabetes y enfermedades cardíacas siguen siendo un reto. Tenemos, seguimos teniendo problemas por el tema de diabetes y enfermedades cardíacas. Digo, no somos especialistas aquí en tema de salud, pero sabemos que el exceso de carbohidratos… Pues estamos en los primeros cinco del mundo en diabetes, melitus, tipo 2 y así. Sí, entonces la alimentación tiene mucho que ver, ¿no? Es ese tema de salud que desconocemos, pero compartimos cuál es el resultado, ¿no? De acuerdo al reporte. La salud mental y el bienestar emocional requieren mayor atención a recursos. Eso sí es cierto, eso es muy importante, estarán de acuerdo. Pero la salud mental y el bienestar, ahorita todo el mundo ya está, el estrés, estamos acelerados con diferentes puntos, cualquier situación ya nos altera, la agresión y demás, entonces… Pero es que a partir de la pandemia muchas personas presenciales, bueno, más bien, tuvieron momentos de ansiedad y estrés excesivos, por decirlo de alguna manera. Hubo gente que por temas de ansiedad por estar encerrados, pues de ahí empezaron a explotar y de ahí se vienen arrastrando de mayor manera, no me acuerdo, tengo que buscar el dato certero, pero hay un estudio de estos casos a nivel mundial también. O sea, fue muy preocupante para todo el mundo ver cómo los humanos encerrados tenían serios problemas de salud mental y la violencia que se generaba a través de eso. Y a su vez, bueno, violencia genera más violencia y nos vamos en cadenita. Sí, digo, sabemos que por el tema de la pandemia, como bien es cierto, todo el mundo nos puso de cabeza y cambiaron muchas cosas, se cambió muchas formas hasta incluso de trabajar. Así es. Sí, pero fíjate, un tema de salud mental y bienestar emocional, eso hace muchos años no se tocaba. No. No se tomaba en cuenta, ¿no? Hoy en día ve a terapia, a temas con profesionales que atienden ese tipo de situaciones. De estrés, de depresión, de ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hijo de la ira. Exacto, ¿no? Entonces, aquí tenemos un punto importante, ¿no? Que está como desafío, como un reto, como algo pendiente a atender. Que es parte también, ahorita que estás hablando de eso, es parte de las metas. Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmitibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué estrategias tiene? Es fortalecer los sistemas de salud para abordar las necesidades de toda la población. O sea, es fortalecer y llegar a donde más se necesita. Así es. En todos los terrenos, medicina, médicos, etcétera. Así es. Invertir en educación y prevención para reducir enfermedades no transmisibles. Programas como escuchamos hoy en día con comerciales, los alimentos sanos contra los otros, un comercial que por ahí hay. Bueno, se está trabajando dentro de esos retos. Promover la cobertura sanitaria universal y garantizar el acceso y servicios de calidad para todos. Entonces, espero que ese sí lo tomen en serie porque, digo, me han dicho, me han comentado que no está así, ¿verdad? Pero bueno, todos hemos vivido eso, ese tema, ¿no? Por el tema de salud, una atención médica en hospitales, sector salud y demás que sí, sí está de pensarse. Igual es parte de las metas porque, dice, garantizar el acceso a los servicios de atención de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, la información y la educación, e integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales. Y abajo está lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra riesgos financieros, el acceso a servicios de atención de salud esencial de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas esenciales, seguros, eficaces, de calidad y asequibles para todos. Muy interesante. Y, o sea, en resumen, aquí nos dice que México está, ha cumplido con el 70% de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, se mantiene. No ha bajado, no ha sido, se mantiene de acuerdo con 70 puntos. Pero la semana, bueno, 70 puntos, sería como más global, ¿no? Más global, sí, sí, estamos hablando. De manera global. Porque, si hablemos de manera particular, pues, vimos la semana pasada que no cumple dos. Estamos perdiendo ahí. Sí. Este, ha hecho progresos en los objetivos de desarrollo sostenible, pero faltan desafíos significativos por cumplir. Sí, la implementación de estrategias efectivas, inversión de salud pública, para alcanzar estos objetivos. Sí, entonces, este, sí está, sí, está importante, está interesante este tema. Es el, el índice de cumplimiento está en el 70.4 en la escala de 0 a 100 en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Chispos. Eso es lo que nos dice aquí, lo que acabo de, de esto es en el reporte de las Naciones Unidas en los resultados de 2020, estos datos. Hace cuatro años. Hace cuatro años. Entonces, entonces, habría que ver cómo, cómo estamos ahí, pero, se está manteniendo, digamos que no retrocedió, pero se mantiene, ¿no? Ok. De los resultados de 2020, la encuesta del, sí, aquí está, en el 70.4%, digo, sí, de 100. O sea, sí. Del 0 al 100 está en el 70.4%, o sea, arribita de la media. Arribita de la media, sigue avanzando, tiene objetivos importantes e interesantes por cumplir y cubrir, pues esperamos que se logren, ¿no, vero? Pues ojalá. Eso estamos en cuanto a, a salud y a educación. Ok. Vamos a un corte. No, pues terminemos de dar las metas, me faltan tres metas, y una es, sí, nada más dejaste las metas. Sí, bien, y está dándonos un minuto. Un minuto, por favor. Bueno, parte de las metas, dice, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y la contaminación. Y contaminación del aire, el agua y el suelo, que fue lo que platicamos hace dos semanas, que es mega importante. Fortalecer la implementación de convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países según corresponda. Y ese es el más grande, tiene tres metas muy grandes. Apoyar la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmitibles y no transmitibles que afectan principalmente a los países en desarrollo. Brindan acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la declaración de la DOA sobre el acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, que afirman el derecho a desarrollar que los países utilicen plenamente las disposiciones del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, con respecto a las flexibilidades para proteger la salud y en particular proporcionar acceso a los medicamentos para todos. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo de formación y la retención de personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Y finalmente fortalecer la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, para la alerta temprana, la reducción de riesgos y la gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. Y se te fue el aire, perdón. Y se te fue el aire. Pues sí, eso es el tema de cómo estamos en salud y bienestar, yo creo que estamos manteniendo. Ahí vamos después de todo esto. Se está trabajando. Se está trabajando. Y lo más importante es los países en desarrollo y creo que es donde entra México, ¿no? Sí. Es donde estamos parados, tenemos, pues no avanzamos ni vamos para atrás. Nos mantenemos. Bueno, ya vamos de gane, ¿no? Sí. No sé, hay que vernos positivos. Sí. De acuerdo. Sí, como dice Dianita, positivo. Entonces, pues vamos a un corte y regresamos al corte. Un corte y regresamos, ¿va? Sí. Gracias. 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 A todo el equipo de Orbe. Exactamente. ¿No? Así. Sin eso. ¿Qué hace imposible esto? Pero pues dime. ¿Qué te digo? Que el cuatro. Pues vamos con el cuatro que viene siendo. ¿En qué consiste el objetivo número cuatro de desarrollo sostenible? Es. Te toca a ti. Educación de calidad. La educación de calidad. Tenemos educación de calidad. Vamos a empezar por ahí. ¿Sí tenemos? ¿A que sí? Bueno, depende. A ver. Mejor no. En cuestión de opinión o de una vez mejor nos dices. Sí. No, mejor vamos a ver cómo está. ¿Cuál es el reporte? Va, va. ¿Cómo nos dice? Y después vamos tu opinión. Y después vamos, vamos, vamos viendo opiniones. Vale. Conforme van surgiendo, ¿verdad? Ajá. Pues tenemos un reporte, creo que es bueno. Porque dice que desde el año 2010, la tasa total de matrícula al calzón, 91% de las regiones en desarrollo en el 2015. Con niños que no se asistían a la escuela, disminuyó casi a la mitad a nivel mundial. También ha habido aumentos significativos en las tasas de alfabetización. Ajá. Esos son otros, los logros notables, porque antes del 2000 estaba muy limitado, estaba muy… También menciona que ha sido muy difícil. Sí. Por el tema de la pobreza, que volvemos a lo mismo. Sí. Uno va agarrado del otro sin soltarse. Exacto. Esto va en cadena. Una cosa va de la mano con lo… En Asia Occidental y Norte de África, los conflictos armados, como bien lo comentas. Ajá. En curso se han aumentado la proporción de niños que ya no existen a la escuela. Ajá. Sí. En África Subsariana consiguió los avances más notables en la matriculación en la escuela primaria entre todas las regiones en desarrollo, del 52% en 1990 a el 78% en 2012. Es un avance bastante… Muy, muy, muy bien. …considerable. Estamos hablando del 25%, 26%. Y aún ahí hay muchas áreas de oportunidad, especialmente en zonas rurales y urbanas. Estamos hablando de África, en las zonas de aquella zona, a nivel global principalmente. Sí. Y, bueno, el tema de los niños, otra vez la pobreza, volvemos al número uno. Sí, te limita a la educación. ¿Por qué? Porque, pues, provienen de familias con recursos limitados, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el objetivo es una educación inclusiva y de calidad para todos. Se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Sí, pues, la educación es base. Sabemos que la educación y una preparación es la base y la clave de todo. Sí, así es. Entonces, si queremos lograr, pues, es uno de los pilares importantes de los objetivos, sabiéndose que todos los objetivos son importantes, pero considero que este objetivo de la educación es uno de los principales. Un mega importante. Para poder llegar a los objetivos. Porque volvemos a lo que hemos dicho a lo largo de los programas. El conocimiento es el que te va a dar el poder para, valga la redundancia, para poder avanzar y poder, a partir de lo que sabes, hacer un cambio. Entonces, si no conoces lo que estás haciendo, si no sabes de lo que estás hablando, no puedes hablar de un cambio, no puedes hablar de una mejora, no, porque no conoces el tema como tal, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Entonces, es uno de los pilares, por eso he señalado, importantes desde mi punto de vista. No digo que los más no sean, pero este es uno de los principales, porque a partir de la educación y del conocimiento, puedes lograr y empezar a hacer otros cambios, ¿no? Se estima que para el 2030, la mayoría de los niños complementen la primaria y secundaria. Esto nos dice que todavía, todavía hay terreno. Estamos hablando de a nivel global, insisto. Ok. Y a nivel global, la matriculación en educación primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%. Es un número muy bonito. Sí. Estamos casi llegando al 100%, a nivel mundial, y solo en los países desarrollados. Aquí todavía ahorita podemos ver que podríamos estar en un 75%, 70-75% si hay un atraso, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. 57 millones de niños de edad primaria permanecen fuera de la escuela, más de ellos son de África. África. Subsareanía. En los países en desarrollo, una de cada cuatro niñas no asiste a la escuela. En países en desarrollo, ¡ay! ¿Qué molesto es eso? Y no es escuchar niños, no, 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 no. Aquí dice niñas, en particular niñas. Eso me molesta todavía aún más. Sí. No, verdad. 50% aproximada de la mitad de todos los niños no escolarizados en edad de asistir a la escuela primaria viven en zonas afectadas por conflictos. Bueno, se entiende. Sí. Luego, 103 millones de jóvenes en el mundo carecen de habilidades básicas de alfabetización y más del 60% de ellos son mujeres. No, hombre. Sigue. No voy a comentar nada ya. Sí, ¿cuáles son los...? Ah, oígase decir otro punto. Y vamos al último. A nivel mundial, seis de cada diez niños y adolescentes no están logrando un nivel de competencia mínima en lectura y matemáticas. No, pues no. ¿Sabes el dato de México? ¿Cuántos libros se leen en México al año? Compártenos. Tres. Tres. Subimos a tres este año. ¿Eh? Un avance. Sí, porque hace dos años era uno. Uno. Un libro al año. Santo Cristo. Como pur. Sí. O sea... No, estos números no me agradan. Cero. Cero. No, estáis que viendo avance porque aquí incluso, por ejemplo, en México... ¿Cómo está México? Sí, vamos con México. En el objetivo cuatro, que es educación, que es el objetivo de lograr una educación de calidad para todos, los logros que ha tenido es cobertura educativa. El ochenta y ocho por ciento de los jóvenes mexicanos cuentan con estudios de educación secundaria y más. Ah, está bien. Ah, está bien. Ese número sí nos gusta. Asistencia escolar. El cincuenta y seis por ciento de jóvenes de doce a veinticuatro años asisten a la escuela. Jóvenes con futuro. Está bien, ¿no? Está bien. Está excelente. Fabuloso. Alfabetización. La tasa de analfabetismo de los jóvenes de quince a veintinueve años es del uno punto dos por ciento. ¿Un buen número? Un número. Sí. Ese sí es un número pequeñito, sin ironía. Sí. El promedio de escolaridad de los jóvenes es de diez años, o sea, hasta superior, media superior. Sí, pues son seis de primaria, tres de secundaria y uno de prepa. Uno de prepa. Bueno, ya con la prepa ya… Al menos empiezas a ayudante general en algo. Sí, sí, pero digo, si nos vamos a décadas atrás era la primaria y secundaria. Ah, no, claro, o sea, obvio está haciendo un avance. Un avance, digo, no, no, no ser tan… Tan estrictos. Tan estrictos, pero bueno, yo me diría que es un poquito más de diez años, pero si así lo dicen. Los números. Los números. Hagámosle caso. Del dos mil veintidós lo dicen. Hace dos años. Sí. Sí, bueno, pues al final sí se está viendo una mejora. Igual en la cantidad de libros que leemos, o sea, estamos hablando de que pasamos de uno a tres. Es un número bastante razonable. Digo, el aumento, no el número que se le dé de libros al año. Sí, ya el hecho de que te digan aquí en el reporte que México avanzó… Ya es una ganancia, ¿no? Como en otros puntos donde retrocedió, como platicábamos la semana pasada, ¿verdad? Muy triste. Entonces, sin embargo, todavía hay desafíos. Claro. Y retos que siempre va a haber. Como calidad de la educación. Aunque se ha aumentado la calidad de la educación, la calidad de la misma sigue siendo un reto. Claro. Sí, no entremos en temas de libros de texto ni demás. Es un reto que siempre hay que ir mejorando, ¿no? La desigualdad en el acceso a la educación, especialmente para las poblaciones más vulnerables. Todavía tenemos que trabajar en las desigualdades. Existe el tema del bullying, existe el tema de… No hay para personas con diferentes capacidades, etcétera. Falta, falta todavía trabajar ahí en el tema de desigualdad. Muchísimo. Muchísimo. O sea, con el hecho de que una persona sea diferente, ya. Todos sus accesos se vuelven limitados. Todos. Sí. Y eso es lo que hay que trabajar. Bueno, la próxima semana vamos a hablar acerca de eso, ¿cierto? Cierto. Lo que ya entra, el de la igualdad, ¿cierto? El de igualdad. Sí, la siguiente semana es igualdad. Sí, ¿qué está trabajando México? ¿Qué está haciendo el gobierno para poder… Y todos estamos… Deberíamos estar trabajando en eso para lograrlo. Que no es propiamente del gobierno, sino de todos. Es programas de becas, asegurar la mayor cobertura de inclusión y equidad educativa. Ahora, aquí hay un tema de las becas, ¿no? Yo creo que ahí es donde todos debemos de estar atentos. Que si una beca es para estudiar, que sea para estudiar. Porque se dan las becas sin seguimiento, ¿no? Yo creo que es un área de oportunidad y un tema de… Sí. De gobiernos y demás. Pero eso no nos toca juzgar. Nada más comentar. Sí. Que sí hay becas para asegurar mayor cobertura de inclusión y equidad educativa. O sea, pero que realmente aprovechemos esas becas y esas áreas de oportunidad para preparar a los niños, para preparar a los jóvenes que lo utilicen para sus colegiaturas, que se den… O sea… No digo que todos lo hagan, pero hay una… No, pero que sí se den a los jóvenes que realmente lo necesitan, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me tocó en la universidad, un compañero venía desde Toluca y a él le dieron una beca tanto alimenticia como monetaria y gracias a eso terminó la universidad. O sea, gracias a eso él es químico, él es químico puro, pero vaya, o sea, sí hay apoyos y justo de esa manera es correcta. Bueno, creo yo es correcta porque sabíamos en qué condiciones se encontraba y lo que necesitaba hacer para llegar a las clases y lo que le costó ser químico. Sí, como los programas que hay, como hablamos las semanas pasadas, un kilo de ayuda, hoy hay programas en los cajeros que son los de Apadrina, para que termine sus estudios, ¿no? O sea, hay apoyos, hay organizaciones, hay fundaciones que ayudan al estudio, ¿no? Entonces, no solamente no todo es trabajo del gobierno, es trabajo de todos, es un trabajo en conjunto. Sí, con un peso, o sea, tampoco necesitamos dar mucho, o sea, un peso y si todos pensamos, como ya dijimos, somos 130 millones, 130 mil millones de humanos en la Tierra, ¿cierto? Sí. Quedamos que el, ¿qué? El 10% está en extrema pobreza, ¿no? Ahora sí, un millón, un millón de personas donásemos ahí, ya es un millón de pesos, ¿no? Yo creo que un millón de pesos funciona para lo… Sí, yo creo que también ahí parte un tema de empatía, por ejemplo, para lugares marginados, donde los niños tienen que caminar en la sierra, horas para llegar a la escuela y demás, yo creo que todos pudiéramos aportarlo, pudiéramos hacer el cambio para poder hacer más accesibles con ese tipo de apoyos, buscando las fundaciones, buscando lugares para poder apoyar y llegar con programas, becas y apoyar ahí con los talentos, hay muchos talentos que se desaprovechan por falta de oportunidad o de recursos, ¿no? Así es. Entonces, sí, sí hay en el tema de becas, es un área de… muy grande, sí hay becas y bueno, pues nada más es seguir. Programa de… programa para el fortalecimiento de la calidad en la educación básica, para mejorar la calidad de la educación básica, o sea, aquí me lo repite, pero bueno, se dice que fortalecer la calidad de la educación básica primaria y secundaria, o sea, fortalecer las habilidades, fortalecer la educación en cuanto a las materias y demás. Digo, la verdad es que se han hecho diferentes cambios y la forma de educación es diferente, ¿no? O sea, lo que estaba viendo a reserva de lo que muchos van a opinar, etcétera, y está perfecto, no tengo tema, en mi opinión es la forma en la que están metiendo, por ejemplo, las matemáticas que están haciendo a través de los diferentes panoramas en donde utilizamos las matemáticas en el día a día, me parece una forma más fácil de aprenderlas que como las aprendí yo, que es… ¿Asíntolonazos? Básicamente. No, arreglazos, te aprendes las tablas, ¿no? Y uno por uno, y así te las llevas, ¿no? Sí. Y hasta la fecha se me van algunas. Pero, o sea, vaya, a lo que voy es que las aprendimos como muy mecánicas. Sí. Como muy de es esto y ni modo y todos tenemos algún issue con las matemáticas y muchos no son alguna carrera de ciencias básicas, ¿cómo se llama? No son básicas, son ciencias exactas, justo por el miedo a las matemáticas, ¿no? Sí. Porque las aprendimos así, cuadradas, como son, digo, son cuadradas, pero las podemos utilizar a través de diferentes métodos, como lo están haciendo ahorita. Oye, por lo menos lo estoy viendo con mis sobrinos y veo que están aprendiéndolo a través de diferentes métodos que ya no son los con los que yo crecí. Ya es, es que Juanito fue a comprar cuatro manzanas y le costaban veinte pesos y pues es una situación en la que el niño se puede, se puede visualizar yendo a comprar cuatro manzanas, cuánto le costaron, cuánto llevaba, pues aprendes a sumar, restar. La forma. La forma es diferente. Un perder el objetivo. Exactamente. Sí, fíjate que una persona muy cerca de mí, que espero que me esté escuchando. Oli. Le voy a hacer examen. Es profesor, son profesores. Este, y me comenta eso, ¿no?, que tienen capacitaciones constantes, formas diferentes de enseñar, de aprender, de dar a conocer y los evalúan. O sea, eso es importante, son de educación primaria y secundaria. Y secundaria, sí. Sí, y lo veo, ¿no?, por la forma en que me dices que ahora tengo examen, vacaciones, no estoy de vacaciones, estoy en capacitación. Sí. Porque mi director me exige, ¿no? Y les están exigiendo cada vez más. O sea, lo que es el órgano que aquí se encarga de ver la educación, que es la SEP, bueno, en el caso básico, pues la verdad es que sí se está poniendo las pilas para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, les exige mucho. Yo también tengo maestros cerca de, en casa y amigos que todo el tiempo están en capacitación, todo el tiempo tienen un examen que resolver para poder dar el ancho como maestros y entonces, pues eso, o no. No, y sigue trabajando porque es centro del programa del fortalecimiento, ese es un fortalecimiento. Yo recuerdo hace muchos años, digo, como me tocó a mí, que platico en la época de piedra a lo mejor, en las cuevas y cavernas, pero este, la capacitación constante y la forma, con un solo objetivo, que los niños aprendan. Ajá. Y ese es el fortalecimiento y el programa, podemos estar de acuerdo, no estoy de acuerdo, yo no he leído el libro de texto, los que se cambiaron, no tengo los conocimientos, pero la información que me dan de personas que están dentro de. Es que se está cambiando y se está avanzando. Y se está avanzando y hay capacitación. Sí. Y capacitación constante. Y también en el pro de los niños. Se está fortaleciendo. Porque ahora, o sea, digo, ahora se protege muchísimo más también el tema de lo que hablábamos en su momento, la salud emocional y mental de cada uno de los niños. O sea, a mí todavía me tocó ir a la secundaria donde algún maestro te podía aventar un G sin tener consecuencia alguna, ¿no? Y estoy segura de que a ti también te tocó, maestro, es que el reglazo, mira, sin tema. No, no. Yo lo había importado. Bueno, a ti no, pero a tus compañeros igual y sí. Ah, no es cierto. Yo creo que todos pasamos ahí. Todavía del dos mil hacia abajo, todavía hace veinticinco años, se dice fácil veinticinco años, pero si es una etapa hace veinticinco años, para atrás, sí, la mayoría sabemos que nos tocó ese tipo de enseñanza en la escuela, ¿no? Muy, muy, muy a la vieja escuela. Y esa vieja escuela te marca un montón. Sí, y ahí es donde nace en el tema ese de educación mental, bueno, la salud mental. La salud mental, exactamente. O sea, volvemos al mismo, todo va relacionado, va de la mano, ¿no? Entonces, ahí es un tema importante, ese del programa de fortalecimiento, yo creo que sí se está trabajando, aunque aparece como desafío todavía, sabemos que no se ha logrado. Es que siempre va a ser un desafío la educación. Y se está trabajando, se está haciendo, y bueno, pues se van a lograr los objetivos, ¿sí? Yo creo que el tema de la educación es el más desafiante para todos. Y es el más importante, yo insisto, es el más importante. Completamente de acuerdo. Sabemos que… Dianita. Sin salud, Dianita, sin salud no podemos hacer nada, pero bueno, son importantes cada uno de los pilares, son fundamentales, ¿no? Pues vamos a las metas. Permíteme, nada más, me falta uno, el programa de inclusión, que va a ser el siguiente programa. ¿Sí? Sí, es un reto, un desafío, programa de inclusión y alfabetización digital para reducir la brecha digital y mejorar los asesos de comunicación, de educación. Entonces, también son retos, esos son puntos importantes clave, que ya se está trabajando, son retos, son desafíos, y en general México ha demostrado un compromiso con la educación de calidad, pero es necesario seguir trabajando para abordar todos estos puntos, ¿no? Se está trabajando, sí, de acuerdo, pero, pero, todavía falta. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son los objetivos? Te doy las metas del objetivo, que son, todas son para el 2030, volvemos a repetir lo mismo, garantizar que todos los niños y niñas completen una educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad, que conduzcan a resultados de aprendizaje relevante y efectivos para el objetivo cuatro. Garantizar que todos los niños y las niñas tengan acceso a un desarrollo, atención y educación preprimaria de calidad en la primera infancia para que estén preparados para la educación primaria. Garantizar el acceso equitativo a todas las mujeres y hombres a una educación técnica, profesional y terciaria asequible y de calidad, incluida la universidad. Sí, porque a nivel mundial no está incluido. Y luego, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen habilidades relevantes, incluidas habilidades técnicas y vocacionales para el empleo, los trabajos decentes y el espíritu empresarial. Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles de educación y formación profesional para las personas vulnerables, incluida a las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. Garantizar que todos los jóvenes y una proporción sustancial de adultos, tanto hombres como mujeres, logren la alfabetización y la aritmética. Dice que todos los alumnos adquieran los conocimientos y las habilidades necesarios para promover el desarrollo sostenible, lo que incluye, entre otros, la educación para el desarrollo sostenible y estilo de vida sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, ciudadanía y valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Construir y mejorar instalaciones educativas que tengan en cuenta la necesidad de los niños, las discapacidades y las cuestiones de género y proporcionen entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Mira, con los últimos dos por fin. Se me va al aire. Ok, sí, en el caso de México, un dato importante que es cómo estamos en el porcentaje. Ajá. Sí. Dentro, con los objetivos, con los jóvenes, los datos reflejados y duros, es el 88% de los jóvenes cuenta con estudios de educación secundaria y más, 88% cuenta con educación hasta secundaria. 56% de los jóvenes de 12 a 24 años asisten a la escuela. En el Estado de México es la entidad a la que menos jóvenes asisten a la escuela. Estado de México. Aquí nada más los vecinos. El 56% de los jóvenes solamente asisten a la escuela. La tasa de analfabetismo en los jóvenes del 15 al 29 es del 1.2%, ya lo habíamos comentado. El 13.8% de los jóvenes que se encuentran en condición de carencia asociada al desagüe educativo, 13% no tienen acceso. Sí, esto es de acuerdo al programa del Gobierno de México y se están dando lo que platicamos hace un rato, programas de becas que me gusta asegurar mayor cobertura, el programa de fortalecimiento de la calidad de educación básica y el programa de inclusión de alfabetización digital, lo que platicamos, ¿no? Pero bueno, entonces, ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Nos tenemos que ir. No quisiésemos, pero tenemos que. Dianita ya nos hizo señas de que ya es momento de. Nada más como último, estos datos corresponden a la población de 20 a 35 años a fin de asegurada significativa a nivel superior. Entonces, son datos del INEGI, son datos de CEPAL. De la UPN. De la UPN de América Latina y del Caribe. Y el último, la última meta, nada más como dato, es aumentar sustancialmente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Y pues listo, Inge. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, digo, son temas todos importantes que pudiéramos alargar, alargamos, procuramos hacer nada más un resumen de lo que se concentra, de lo que encontramos a puntos relevantes. Y pues, pero, cuídate mucho. Claro que sí. Mejórate pronto. Ay, ojalá. Y nos escuchamos la próxima semana. Me parece perfecto. Sí. Si nos siguen acompañando, por favor, muchas gracias. Agradecemos sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, bodas, quince años, lo que guste. Pues esperamos. La próxima emisión son sus amigos Vero. Y José Luis. Y gracias a todos. ¿Sí y yo? Ah, sí. Y me llamo Vero, ¿soy yo? Ah, sí, soy yo. Ok. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, adiós. Gracias, bye, bye. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Gracias, adiós. Gracias por ver el video.